Y en el día de hoy vamos a explorar el buscador de la página de Prestige Panamá Realty. ¿Por qué es importante? Porque usted puede encontrar ahí las propiedades exactamente como las necesita. Así que vamos a explorarla. Bueno, aquí estamos ya en la página de Prestige Panamá Realty. Es un diseño nuevo para que sepan. Prácticamente ya está al 90%. El antiguo pues ya caducó, pero tenemos este nuevo. Aquí tenemos el buscador directamente. Está en el centro. Si ustedes, claro, obviamente necesitan ver algunas cosas de Chiriquí, de Panamá, propiedades listadas o cambiar inglés y español, pues aquí lo pueden manejar fácilmente. Si quieren ver nuestras redes, está arriba. Pero lo que queremos hacer es entender este buscador y sacar la propiedad que andamos buscando. Pero de igual manera quisiera repasarlo un poquito porque aquí siempre manejamos las propiedades que van entrando. Van a rotar siempre aquí. Van a ser las tres primeras, las tres últimas que entran. Así que aquí siempre van a ver lo último que entró. Si siguen cargando van a ver las nueve últimas que entraron. Y así se van. Aquí también pueden buscar por categorías que es importante. Galeras, casas. Digamos que ustedes andan buscando locales comerciales. Le da clic y enseguida pues va a la sección de locales comerciales. Así que esta es la sección por categorías. Aquí hablamos un poquito de bienes raíces. Entonces nosotros escogemos propiedades que son muy buenas, que queremos llamar la atención. Aquí les mostramos. Las exclusivas las montamos aquí también. Hablamos un poquito más del website, los testimonios y nuestros contactos para que nos contacten enseguida. Que sea fácil, ¿no? Y siempre verifiquen la parte del blog. Estos son los últimos tres que entraron porque es de información que subimos ahí pues bien interesante. Así que regresando al punto, buscador. Si usted se conoce el ID, usted lo pone 555, buscar inmueble. Y ahí está la propiedad. Usted le da clic si tiene el ID. Si llegó y anda buscando casa de alquiler en boquete. Bueno, entonces vamos a las categorías. Le damos clic a casa. Queremos alquiler. Aquí tenemos alquiler. Tenemos algunas categorías, venta, remate. Quiero alquiler. ¿Dónde la quiero? Aquí están todos los lugares aquí de los distritos. Y lo ando buscando en boquete. No sabemos de mínimo. No sabemos de máximo. O sea, queremos ver todo lo que está allí. Listo. Le doy buscar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no salió? Por eso estamos haciendo este video. Y usted se frustra y dice, es que este website no sirve. Bueno, no es eso. Dejamos el ID puesto y eso hace que no podamos encontrar la propiedad. El ID hay que dejarlo siempre en nada. Porque si no, la computadora dice, oye, me están preguntando de una propiedad específica, pero me están buscando otras cosas. Por eso es que no camina. Ahora ya borramos el ID y aquí están las casas en alquiler en boquete. Dice que tenemos 20. Así que usted puede explorarlas fácilmente. Usted dice, bueno, quiero darle clic a esta. Y comienza usted a ver la casa. Tiene su título. Tiene su precio. La puede compartir. Guardar en favorito. La imprime. Si a usted le gusta estar imprimiendo. Tener todo organizado en un folder. Aquí usted puede descubrir si lo quiere ver por pies cuadrados, por metros cuadrados. Por default está en metros cuadrados. Y aquí puede seguir buscando más propiedades. La propiedad en sí. Aquí están las fotos. Usted las va rotando. Las va viendo. El ID es importante que usted lo tenga cuando quiera hacer referencia a él. Cuántas recámaras. Baños 2. Construcción 80 metros. Precio 750. Su descripción. Y viene que amenidades. Aquí su aire acondicionado. Ares o sal. Súper importante. Los videos de las propiedades siempre van a estar aquí. Usted le da clic y comienza a ver. Así que. Parte de entendimiento de esto. Así que esto podemos salir de aquí. Así que prácticamente eso es el buscador. Digamos que queremos irnos a algo más específico. Quiero locales, locales comerciales, en alquiler, en David, en David, que no pasen de mil dólares. Le damos buscar. Inmediatamente van a salir las propiedades. Dice que tenemos 37 y usted va viendo que todas son menos de mil dólares. Así que de esta manera usted puede ir muy específico, muy al grano a lo que anda buscando. Si usted le da clic aquí, se puede ver por precio más alto o más bajo. Bueno, hagamos de menor a mayor. Entonces usted dice yo quiero ver de menor a mayor y él se las organiza a 300, 300, 350. Así usted va viendo de menos a más. Así que este buscador es bien completo. Me quería tomar el tiempo de poder ayudarle. Ustedes pueden decir, oye, mira, quiero ver los editados recientemente porque a veces cuando se editan es para bajar precios. Y usted dice, ah, bueno, mira, editados recientemente están estos de aquí. Así que aquí hay una posibilidad de encontrar algo bien interesante. Este es obviamente pues el buscador más, un poquito más avanzado. Si a usted no le gusta ver de esta manera, los puede ver de esta otra manera. En la forma que sea más cómodo para usted. Pero este buscador en nuestra página web es muy, muy fuerte. Le puede ayudar a encontrar precisamente lo que usted necesita. Hagamos el último ejemplo para ir cerrando el video. Usted anda buscando. Vamos a ver acá. Usted anda buscando. Vamos a ver. Proyectos residenciales. Obviamente en alquiler no hay. Son en venta. Pongamos venta. Y yo quiero ver proyectos residenciales de todo el distrito de Chiriquí. Bueno, de toda la provincia de Chiriquí. Así que solamente lo voy a dejar en distrito. Voy a quitar esto. Pero yo quiero comprar hasta 120 mil. Porque no me quiero pasar del interés preferencial. Así que le doy buscar inmuebles. Y aquí tenemos 39 propiedades que van a cumplir con ese objetivo. No pasarse del interés preferencial. Y como lo quiero ver ordenado. Quiero precios de... No, me interesa la más grandecita porque yo puedo pagar 120 mil. Entonces yo voy a decir quiero que me salga de precio más alto o más bajo. Así que aquí tenemos 120, 120, porque de 120 no nos podemos pasar. Y ahí va bajando 118, 117, 115. Y usted puede explorar la propiedad con calma, con buena letra. Ver todo acerca de ella y llevarse una gran oportunidad. Y usted nos dice, vamos a suponer, usted entró a esta propiedad. Vamos a explorarla. Porque algunas propiedades tienen algo extra. Tienen el 3D. Ese 3D nosotros lo tenemos hace más de 7 años. Y es una forma muy genuina de entrar a una propiedad y explorarla. Aquí tenemos presentaciones de video. Nosotros hablando de la propiedad. Tenemos un video solo de la casa. En esta tenemos planos, para que ustedes tengan una idea. Aquí se pueden ver los planos. Así que esta propiedad tiene bastantita información. Está interesante. Usted dice, bueno, yo quiero esta propiedad que me contacte. Entonces usted aquí llena sus datos. Enviar. Y a nosotros nos va a llegar que usted está interesado en esta propiedad. En Villa de las Rosas. Así que bueno amigos, ya saben. Bueno, estábamos hoy utilizando el website para que aprendan a usarlo de manera bien efectiva. El buscador. También unos datitos. Y aquí al final, aquí donde dice chat con nosotros. Ese chat nos va a caer a mi celular. Y yo les voy a poder contestar. A veces estoy en línea y les puedo contestar enseguida. Y este dice que dice chat de ventas. También puede chatear ahí. A veces la chica que está aquí en la oficina les puede contestar. Así que bueno. Ese fue un video rápido. No tan rápido el día de hoy. Pero es la manera más fácil para que usted pueda encontrar su propiedad aquí en Prestige Panamá Realty. En nuestro website. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!